Luego de la reunión técnica con directores deportivos de 27 instituciones de educación superior del estado, tanto públicas como privadas, se informó que se espera más de 2.000 estudiantes participen en la convocatoria de la Liga Estatal Universitaria 2020. Así lo dio a conocer el director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, Manuel Aceres Rubio. Durante la reunión, el titular del deporte dio a conocer las bases para participar en el proyecto del deporte estudiantil superior, reconoción del esfuerzo que las universidades han demostrado durante las ediciones pasadas. Precisó que la Liga Estatal Universitaria se ha consolidado por el esfuerzo y la entrega de los alumnos y entrenadores, quienes se han apropiado positivamente del proyecto universitario que encabeza el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval, al buscar acciones para el deporte estudiantil y la masividad del deporte en el estado. Se informó que del 9 de marzo al 17 de abril se realizará la primera etapa de jornadas regulares, reiniciando el 4 de mayo después de la temporada vacacional. Otra de las fechas será la semana de juego de estrellas, del 18 al 22 de mayo. Asimismo, la semana de los cuatro grandes del 22 al 26 de junio, dando pie para la clausura de premiación el 26 de junio. El sistema de competencias se establecerá de acuerdo al número de participantes por cada deporte y rama, definiendo que los partidos se llevarán a cabo los viernes, sábado y domingo en las instalaciones deportivas de las instituciones participantes y así como del Instituto del Deporte. Asimismo Rubio externo su agradecimiento a los directores deportivos por la colaboración que se ha conformado durante el torneo pasado, en la que participaron un total de 1.633 universitarios, jugando un promedio de 980 juegos en las disciplinas de fútbol, básquetbol, voleibol y béisbol. Fernández Sanchez, quiero te ver.